Hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver este software llamado KeepSoftwareLive que sirve para reiniciar aplicaciones automáticamente si se bloquean o se cierran. La idea es como dice aquí garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la aplicación a reiniciarla automáticamente después de bloquear o cierre, compatible con todos los windows prácticamente. Bueno, básicamente una aplicación que auto reinicia el software. Dejad el enlace en la descripción del vídeo. No se preocupen por el precio puesto que a la hora de usarlo el único componente que vamos a tener es una ventana que la cerramos y ya no vuelve a molestar. Vamos a darle al botón de descargar, download, tenemos versión instalable o versión portable si no quieren instalar nada. Vamos a hacer clic en portable, vamos a darle start download y ya comienza a descargar en 5 segundos. Vamos a ir a la ubicación del archivo, este sería el archivo descargado, vamos a hacer clic derecho en vamos a extraer, vamos a hacer clic con el botón derecho del ratón, luego ejecutamos como administrador, cerramos la ventana que os decía y ya no vuelve a molestar. Para ver cómo funciona vamos a coger de ejemplo lo que es la aplicación balabolcar y veremos cómo cuando se cierra pues automáticamente el programa va a hacer con la carencia que nosotros queramos que se reinicie. Vamos a utilizar el ejemplo balabolcar, clic derecho, abrir ubicación del archivo, botón derecho otra vez, ahora sí entramos a propiedades, copiamos lo que pone en el campo destino, vamos a este campo, pegamos, le quitamos las comillas, la del principio también, ahora copiamos el exe, el punto y lo anterior y lo pegamos en el campo de arriba, le damos a insertar en la lista, ya lo tenemos aquí, también tenemos la opción de buscar manualmente el programa desde esta lista, pero desde aquí me resulta más complicado. Vamos a hacerlo también con otro programa, por ejemplo este que tengo un acceso directo en la barra de tareas, los les cut, botón derecho, botón derecho sobre el icono, propiedades, copiamos, vamos al segundo campo, le quitamos las comillas, el exe y la palabra anterior, no, copiamos y lo pegamos en el campo anterior, le damos a insertar, cada 60 segundos va a comprobar si esta aplicación, el programa están abiertos y si no los arrancará. Podemos cambiar la cadencia en segundos, vamos a poner 10 segundos y cuando acabe, como estos programas no están iniciados, arrancarán solos. El otro va a la volta, está arrancando lo que pasa que tarda más. Bueno pues esto es todo amigos, espero que os haya gustado, dejadme un like, un saludo y buen día.